La hora más apropiada ¿Por qué no me contesta señor? Yo traigo un asunto que es muy serio, usted sabe que el silencio otorga Yo le cuento, si usted me disculpa yo estaba durmiendo Pero ¿cómo se acuesta tan temprano? Usted tiene un colegio, tiene que ser un poco responsable Yo creo que soy sumamente responsable Pero si usted, ¿cómo se va a acostar a las 10 de la noche si tiene un colegio que para la gente funciona a las 24 horas del día? Bueno, creo que es una equivocación para la gente ¿Ah, sí? Sí ¿Por qué se acuesta tan temprano? Trabaja mucho usted Yo tengo una referencia muy fea de usted, que usted hizo poner un ascensor en el colegio Y lo pueden usar únicamente los profesores, ¿es verdad? No, no es cierto ¿No es verdad? No es cierto Bueno, usted sabe que en asunto de ascensores está toda una historia Por ejemplo en Estados Unidos hay un edificio tan alto que en el ascensor dan cine Ahora fíjese usted las modalidades y las cosas, las diferencias que puede haber entre Casero y Nueva York Escuche amigo, usted está bien que estaba dormido y sigue dormido Pero si yo le digo que llegué a saber el chimento este, que usted y una preceptora andan de muy buenas relaciones Me parece que se lo estoy diciendo con una voz a tercio pelada de acuerdo a las circunstancias Me da la impresión que usted es un poquito pelotudo, porque no me contesta Lo de la preceptora es verdad Bueno, usted decía mentira, pero no acostumbro a hacer este tipo de conversaciones por teléfono No, identifíquese Muy bien, yo me identifico Yo me identifico Yo soy Samuel Rataplan Que desde hace varios días estoy tratando de comunicarme con usted Ahora, lo de la preceptora Si usted es el dueño del colegio Usted sabe que donde se come no se caga Y usted está haciendo una cagada con la profesora Está totalmente equivocado, de medio a medio Creo que estamos desvirtuados todos Si usted quiere yo lo invito a mi oficina y lo puedo escuchar Y nos conocemos personalmente y entonces podemos hablar acerca de este tema Bueno, muy bien Ya le digo que son absolutamente mentiras Yo tengo una vida absolutamente ordenada, seria y punto Me parece todo perdido No, no, querido amigo, ordenada y seria Ajá Y usted se garcha a la preceptora que da fulero Se está diciendo disparate realmente No, porque disparate señor Estoy hablando de una necesidad biológica Por ahí usted no se lleva bien con su mujer Está totalmente equivocado Y le gusta, no, no, equivocado no, medio equivocado Absolutamente equivocado De medio a medio De medio a medio o de uno a uno Yo le estoy diciendo la verdad De manera que estimado amigo Daniel Si quiere siga apolillando Pero tenga presente de que el asunto de la preceptora ya se conoció Es más, dicen que está embarazada de hace 20 minutos por lo menos ¿No sabe nada de eso? Daniel Y jeje las pelotas Usted hace cada silencio que me enloquece a mí Bueno, estoy bien Hay que hablar un poquito más 200 mangos la cuota es una barbaridad Usted estafa a la gente Y después hablan de hermano González Y dale otro La cuota no se monta La cuota agarrame las pelotas Eso es lo que pasa Con usted no se puede hablar tranquilamente Usted me pone nervioso Y usted se hace el oso Vaya a espolillar usted Porque si no yo me voy a quedar dormido Chao La cuota agarrame las pelotas La cuota agarrame las pelotas La cuota agarrame las pelotas